Música Bueno y acá está Juancito Gómez con el Tano, otro de los que será gran protagonista este domingo en el hipódromo nos agarró la lluvia, que va a ser, pero igual compromiso asumido con el amigo Juan y bueno, un desafío importante para Juan imagino aquí en un estuque no hace mucho que estás gracias Juan, buenas tardes, gracias por atendernos a pesar de la lluvia Buenas tardes Walter, si la verdad que en el estuque estamos acá hace 10 meses, 11 meses y bueno, trabajando desde que llegamos para llegar en óptimas condiciones para la carrera con el equipo de trabajo siempre hay un chico también que aportó mucho, 4 o 5 meses estuvo con nosotros, que se fue a la casa ahora está otro chico con nosotros y bueno, estamos trabajando entre los tres de la mejor manera posible para brindar un buen espectáculo Un lindo desafío te toca Juan, ¿no? la verdad que sí, una carrera muy brava contra un entrenador bueno que es Santiago Córdoba muy respetado, ha corrido grandes carreras a nivel nacional y bueno, pero nosotros trabajando con tranquilidad confiando en el caballo y en el equipo bueno, además que esta clase de potros como los tuyos ya están para correr a cierto nivel ya no hay carrera fácil, ¿no? la verdad que sí, el caballo ya tenía la categoría hecha hay que hacerle llegar a la categoría que él estaba corriendo y de la mejor manera bueno, un caballo que lo hemos visto correr contra Zíngaro ganando y perdiendo acá ganando en posadas y también por allí lo hemos visto correr una carrera muy linda en Santa Ana perdiendo con Marengo un pingo que ya no está y bueno, y después el caballo sufrió un parate, ¿no? sí, el caballo estuvo parado aproximadamente un año y dos meses hace que no corre no sé cuál sería el motivo el caballo es muy sano y ha corrido contra un caballo que ha corrido la mejor fuerza que corrió en Córdoba que ganó bien, que es Marengo y bueno, perdió, por supuesto pero mostró que es un caballo que corre bien vos desde el momento que llegó a tus manos bueno, lo fuiste conociendo al caballo, ¿no? sí, al caballo nunca lo tenía montado la única vez que le había tocado al caballo era en la agatera cuando perdió contra Marengo que le ayudé a Marlo a alargar en la agatera y de ahí nunca le conocía le vine a conocer acá y el carácter también de él que tiene ¿y cómo es? es un caballo dócil mientras que uno es dócil con él cuando, si él se enoja es un caballo con mucho carácter sí, sí, sí y ustedes, ¿cómo están? ¿se están conociendo? ¿se están llevando bien? sí, bien, bien, gracias a Dios bien el caballo siempre que le trates bien es un caballo dócil para lidiar algo, ¿no? bueno, y la carrera ¿cómo la imaginás por los metros? ¿violenta? sí, la carrera va a ser una carrera violenta va a ser una carrera muy dura, creo yo pero bueno, lindo desafío para vos, ¿no? sí, la verdad que es grande el desafío pero siempre de la mejor manera y tranquilo sí tranquilo más por la localía el caballo va a salir del BOC para ir a competir así que en la casa eso es lo que te tranquiliza también no tenemos que viajar estamos acá ojalá el caballo pueda hacer bien las cosas y demuestre lo que él es bueno, y dentro de ahora como que empieza cierta continuidad para vos, ¿no? casi por suerte con esta reactivación empezás a tener un poquito más de continuidad en el trabajo, ¿no? sí, muchos compromisos ya que tengo hecho hasta el 27 de diciembre como siempre la actividad gracias a Dios nunca me faltó trabajo siempre que hubo la actividad estuve siempre todos los domingos corriendo bueno Juancito mucha suerte para para el domingo, ¿eh? y gracias por por atendernos muchas gracias a ustedes también por estar y por hacer la nota y bueno que gane el mejor como se dice gracias 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 por ver el video.